Aquí pueden verlo así. Reparen la cámara de foto y... Lo vento. Estoy a filmar. Espera. Para atrás, para atrás. No, solo con la izquierda. Eso, así. Pero no... Pero no tan fuerte, no tan fuerte. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! acá hay trutas son los peixes de lado este es muy largo para ver si a gente consegue vernos bien sudado miraste algún? no, tiene, miraste? no ustedes consiguieron mirar? no, no se golpean escuchen vamos a ver direita 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 o 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